Súbete, súbete, súbete Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el dolor te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que te lo da un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo